Composición del maestro Javier Castillo, el chiricano barrandero Amigo voy a contarles, algo que a mi me pasó Guayando de carnavales, una dama me engañó Ella me tiene sufriendo, que culpa de esto tengo yo Por andar mirando flores, que nadie a mi me mandó En el juego para carnaval, me enamoré de Josefina Sin saber que después del martes para Panamá, ella se iba De dichado siento que soy, no encuentro un amor para mi vida Que me quiera y que no se aleje, ay porque me dejaste Josefina En el juego para carnaval, me enamoré de Josefina Sin saber que después del martes para Panamá, ella se iba De dichado siento que soy, no encuentro un amor para mi vida Que me quiera y que no se aleje, ay porque me dejaste Josefina Como te extraño mi nena bonita, tu paradero yo quiero saber Para buscarte mi hada consentida y entregarte mi querer Como te extraño mi nena bonita, tu paradero yo quiero saber Para buscarte mi hada consentida y entregarte mi querer Te pido que vuelvas de una vez, si te vuelvo a ver yo me salvaré Mi vida peligra, ¿dónde estás? Mi vida peligra, ¿dónde estás? Si no vuelves más por ti moriré Te pido que vuelvas de una vez, si te vuelvo a ver yo me salvaré Mi vida peligra, ¿dónde estás? Si no vuelves más por ti moriré ¡Ay! ¡Ay! Y este es el suspiro de amor ¡Vaya chavo! ¡Ey! 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 ¡Oba! Ay, no puedo olvidarte, ¿dónde estás? Ay, te seguiré buscando, ¿dónde estás? Ay, no puedo olvidarte, ¿dónde estás? Ay, te seguiré buscando, ¿dónde estás? Ay, no sé si, amor Para que la gocen, mi amigo Chavo Pinilla, allá en Agua Dulce